Si ya llevas un tiempo siguiéndonos en las redes, ya sabes lo que yo los enloquezco con el vocabulario. El vocabulario que ellos usan muchas veces no tiene nada que ver con el vocabulario que nosotros usamos. Y muchas veces no es simplemente una traducción literal de uno al otro. No nos entienden, no nos entienden. Entonces es por eso que yo insisto tanto con que aprendan vocabulario. Desde el primer día que están tomando clases con nosotros, en cualquiera de los cursos, siempre están aprendiendo vocabulario. Y esta frase es parte de ese vocabulario. ¿No te ha sucedido que cuando vas conduciendo por la autopista, de la nada alguien se te atraviesa y... De la nada, de la nada. Esa parte de la nada, cuando tienes que escribir de la nada es out of nowhere. Out, of, nowhere. So, out of... Bueno, y encima la T, cuando la T de out se conecta con la A, se conectan. Entonces se pronunciaría como out of. Out of. El problema, y yo digo el A, en realidad es un shock. Cuando tú dices seguidos out, y la palabra of, que se pronuncia con la V y no con la F. ¿Ok? Out of. Eso lo dicen como si fuera una sola palabra. Entonces esa T queda dentro de dos vocales. Y cuando la T queda dentro de dos vocales, ellos la pronuncian como una D. Y nosotros escuchamos una R nosotros. Entonces ellos dicen out of, out of, and out of nowhere. Recuerda, pronunciar la O de no, como O. Ninguna O en inglés se pronuncia como una O. Ninguna. A no ser que la siga una R y esté en una sílaba acentuada. Entonces no es no, 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 no. It's out of, no, and out of nowhere, and out of nowhere, blah, blah, blah.